Ella tiene el control en sus caderas, en su calor Mujer que le gusta roce con otras chicas que sexy es Pero no, no es fácil, no, solo con Ya está, Highlights, jugando un juego caro Su coche es nuevo, su escote es bello, su cuerpo al sombra, que nunca calora Es tan linda, modelo mundial, si quieres hello, y si no va Dios Es joven mi amor, le encanta gastar, lleva una vida de superstar Me tiene loco, me tiene loco, que mujer Mátame ser y vas, de más Mátame ser y vas